A los dictados de tu cuerpo, ¿cómo me tienes tú? ¿Loca me tienes tú? Volv a sentir de nuevo, eso que tienes tú, ¿loca me tienes tú? Y te confieso que, vivo pensando en que, lo de nosotros es, un amor no tradicional, un amor que hace bien, al tiempo me hace mal, lo de nosotros es, un, 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 un. Volv a sentir de nuevo, eso que tienes tú, ¿loca me tienes tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!